RUTAS SEÑORIALES Hoy visitamos Rebuznatabras del Botijo. La Camino Cávaras 65789,345 nos conduce desde Ronquidos del Boticario hasta Rebuznatabras del Botijo. Una vez en nuestro destino nos encaminamos hacia el monumento más emblemático de la villa. Se trata del Palacio de los Marqueses de Andelas Cávaras. Sorprende, en primer lugar, la impresionante fachada plateresca y su perfecto acabado, obra de Ladio Porcines. En su interior, el viajero podrá delitarse con la magnificencia mobiliaria del salón principal, decorado al estilo versallesco. Dentro del palacio se encuentra también el Museo de las Carrozas, entre las cuales destaca la obsequiada por el rey Felipe V al Marqués Don Arnulfo de Andelas Cávaras. Imprescindible resulta la visita a la majestuosa Catedral Gótica de Rebuznatabras. Su construcción se inició a mediados del siglo XIII y permanece aún inacabada. Destaca la cuidada factura de sus calidoscópicas vidrieras como uno de los elementos más reseñables de esta edificación religiosa. Ascendemos por la ladera del cerro del conde Duque para contemplar las ruinas del castillo de los López de Pérez, erigido en el siglo XV, y que actualmente hace las funciones de parador y centro de convenciones científicas internacionales. El viajero degusta un par de dientes de ajo típicos y se refresca con los excepcionales caldos que dan fama a la comarca. Tras despedirse de los lugareños, abandona Rebuznatabras del Botijo con la satisfacción de haber aumentado el caudal de sus conocimientos, y con ánimos renovados para conocer un nuevo enclave de… RUTAS SEÑORIALMES RUTAS RUTAS RUTAS